Realmente es raro que este centro comercial no esté llenísimo, no sé si no les llevo el aviso a todos, porque el podcast siempre está lleno, tenemos también, está pasado también por podcast, pero... ¿Sí está prendido el micrófono? Yo creo que no, pero me escuchan bien. Pero es que se está grabando. Bueno, ahora sí me escuchan también, estén viendo desde remotamente el evento. Bueno, quisimos hacer esta presentación sin que sea algo, una cosa muy oficial, finalmente ya no pudo estar presente la gente de la Embajada de Corea, pero nos parece muy importante que se vayan documentando estos esfuerzos de cooperación sur-sur que se están haciendo, cambiando de alguna manera la forma en la que tradicionalmente se hacen este tipo de colaboraciones. Queremos comentar y esperamos que haya muchos otros ejemplos así, pero para el INEC ha sido el innovar la manera en la que nos acercamos a trabajar juntos con los colegas de otros países, en este caso con los colegas de Centroamérica, de América Latina y del Caribe, en el sentido de que más que un taller en donde unos llegan a aprender y otros a enseñar, lo que tratamos fue de armar buenas presentaciones con expertos de distintos temas, pero sobre todo un trabajo colaborativo en el que traían los participantes datos de sus propios países que pudieran ser analizados conjuntamente, que pudiéramos salir del taller con algún producto que nos permitiera sentir que íbamos avanzando. Para nosotros este tipo de colaboración que va formando lazos de trabajo, lazos de compartir información, de trabajarla, de discutir cómo analizamos los datos, es muy importante porque pensamos que es lo que se necesita para temas como cambio climático, en el que estamos todos aprendiendo sobre temas que vienen y procesos que se van a estar dando que ninguno hemos vivido. Entonces, está bien reunir toda la experiencia que tenemos en conjunto y visualizar cuáles son los futuros posibles en donde vamos a tener que hacer uso de muchos conocimientos, pero también de una creatividad basada en el conocimiento, pero al fin y al cabo irnos inventando cosas nuevas para afrontar nuevos escenarios. Entonces, pues la idea aquí de la coordinación, de adaptación, de hacerlo, de plasmar estas experiencias en un libro y de que esto pueda, se le pueda dar un seguimiento me pareció muy bueno, lo felicito mucho y pues realmente le doy la bienvenida como uno de los ejemplos de cómo queremos hacer las cosas en las colaboraciones internacionales y sobre todo en la colaboración sur-sur desde el INEC y desde el sector ambiental. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar ahora con la presentación del maestro Enrique Lente Fuentes, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de Semarnat, con la presentación que nos va a hacer sobre coordinación internacional de la Semarnat en el tema de adaptación al cambio climático. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación, muchas felicidades por la publicación. Bueno, tengo un mensaje muy breve y sobre todo aprovechando que no pudo estar la embajada más relajada entre amigos. Yo creo que hay tres puntos importantes que quería mencionar. Una es que me da mucho gusto que se haya integrado esta publicación por dos razones. Una es, tenemos en el marco de las distintas líneas de cooperación que tiene Semarnat y que tiene el gobierno de México, una gran cantidad de talleres, una gran cantidad de actividades que sin duda han ayudado a fortalecer las capacidades, a intercambiar experiencias en distintos temas de medio ambiente y recursos naturales. Pero cuando uno ve una publicación de este tipo, yo estuve revisándola, no la leía en la totalidad, pero sí estuve revisándola el fin de semana y se ve mucha seriedad en la integración. Y esto no es común, entonces muchas felicidades así porque se integró este documento. Porque es uno de los objetivos del desarrollo de capacidades en el marco de la cooperación, que tengamos una memoria eficiente de lo que se realizó, que podamos llegar a un gran número de interlocutores, usuarios de este tipo de material que sin duda es muy útil. Y la otra por la que los felicito es que sean virtuales. Creo que ya la imprimimos y todo, pero cada vez debemos tender más a que sean virtuales. Aquí vemos una serie de publicaciones. Yo cuando estaba estudiando la universidad y después la maestría, me acuerdo que acudí a este centro. Este centro estaba antes de San Pablo en la calle de Revolución. Me acuerdo, mi primer proyecto de investigación en la carrera era sobre contaminación del aire. Y el cuadri estaba a cargo del instituto y me recomendaron un libro de Gabriel Cuadri. Y me acuerdo que fue mi primera aproximación a la política de aire en México. Y lo utilicé mucho, pero debemos tender más a que las publicaciones sean de forma virtual, a otros medios de comunicación que nos ayuden a reducir el impacto ambiental. Entonces, en esta publicación se logran los dos objetivos. Hay que partir del hecho de que en diciembre de 2015 firmamos un acuerdo muy importante. Estuvo un paro, estuvo en algunos de ustedes presentes en París, Francia. Y probablemente es el acuerdo más importante que se ha terminado en materia de cambio climático. Yo reconozco cuatro señales muy importantes que nos da el acuerdo de París. La primera es que es un acuerdo que se basa en la ciencia. La comunidad internacional reconoce que el cambio climático es un fenómeno que ya nos alcanzó, que sin duda es inducido por el ser humano y que para atenuar sus efectos debemos estabilizar la temperatura en dos grados centígrados, el incremento de temperatura y preferentemente tendientes a 1.5 grados centígrados. Entonces se reconoce o se ratifica que las medidas que tomemos con respecto al cambio climático deben ser ambiciosas y deben estar basadas en la ciencia. El otro elemento importante del acuerdo de París es que es un acuerdo integral. No nos enfocamos únicamente en el aspecto de mitigación, como muchos países lo indicaron y buscaron que se llevará a cabo, sino hacemos un balance entre mitigación con la importancia que se le da a la adaptación, que es el tema de este documento, y además los medios de implementación para poder llegar tanto a medidas de mitigación como adaptación. pero el otro aspecto importante de París es que es un acuerdo universal. excepto un país, todos los países miembros de la convención suscribieron el acuerdo de París y no nada más lo suscribieron, sino han venido presentando estrategias para reducir los efectos incluso para encaminar políticas climáticas, que en algunos casos, como el caso de México, es balanceada. Tiene un componente importante de mitigación, pero también tiene un componente importante de adaptación. Es por ello que muchos países nos han buscado, tanto desarrollados como en vías de desarrollo y algunos socios de cooperación triangular, para que en este aspecto de adaptación donde México es líder y donde ha venido trabajando mucho con la comunidad internacional, indiscutiblemente tiene mucho que acordar. Entonces, va a ser un tema recurrente en el ámbito de la cooperación internacional. No solo Corea, sino otros países nos han buscado para que encaminemos iniciativas de cooperación triangular, de cooperación subsur. Entonces, el INEG va a seguir siendo cliente frecuente de la cooperación internacional, porque el INEG va a venir haciendo las cosas con una gran seriedad y con una solidez en la investigación. Entonces, hay diversas iniciativas en el marco ya enfocado a la región a la que se enfoca ese estudio, en donde se han hecho declaraciones políticas. En el ámbito de la región de América Latina y el Caribe hay dos foros muy importantes. Uno es la CELAC y el otro es el foro de ministros de medio ambiente de América Latina y el Caribe, y los dos tienen mandatos muy concretos sobre cooperación en materia de cambio climático y un punto medular es precisamente la actuación. También ya más en una subregión, que es la subregión a la que se enfoca este documento, que es la región de Centroamérica. Tenemos una iniciativa desde 2009, que es la Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental, y en donde ahí sí, con Corea, hemos venido trabajando desde 2011 en talleres y en colaboración con el INEG y otros organismos para fortalecer las capacidades de la región. Este es el último producto que tenemos de la colaboración con Mesoamérica y aprovechando también el interés que tiene Corea en este tema, y yo creo que va a seguir apoyando y trabajando con México. Y bueno, no me queda nada más que felicitarlos, ofrecerles el apoyo, amparo de la OCAI para continuar fortaleciendo nuestras relaciones con la región. Muchas gracias por la invitación, nuevamente, felicidades. Gracias. Gracias. Bueno, continuamos, entonces ahora, debido a un problema logístico, el doctor Juan Carlos Herodoro Brum, el director general de Políticas de Cambio Climático de la Semarnat, no pudo estar con nosotros ahora, pero envió unas transparencias y unos contenidos que él consideró que era importante mencionar ahora en esta presentación del libro. Y esta presentación que él envía se llama Las Políticas de la Adaptación al Cambio Climático en México y la Colaboración Sur-Sur. Y la doctora Ana Cecilia Conde Álvarez nos va a comentar sobre esta presentación que envió el doctor Juan Carlos Arredondo. Gracias, nos lo va a interpretar. Bueno, este, justo para que no lo interprete, mandó texto. Ya me conoce, entonces. Legítima defensa. Entonces, si ponemos, este, y agradecemos mucho, este, al director general de Políticas para el Cambio Climático de la Semarnat, estuvimos pujándose, si era por Skype, si cambiábamos la fecha, pero fue muy amable y nos mandó sus láminas. Entonces, si pasamos la segunda, por favor. Entonces, este es el enfoque del trabajo en materia de adaptación para esta dirección general, está en proteger a la población y sus activos, con énfasis en proteger la vida humana, mejorar la capacidad de soportar y responder a ventos extremos del clima, tanto de la población como de la infraestructura estratégica. Y en tercer lugar, hacer uso adecuado de nuestros ecosistemas, de tal forma que nos permitan mejorar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad en el país. Para lograrlo, nuestros ejes estratégicos para los próximos 40 años se centran en los tres mencionados en esta filmina. Estos ejes son la guía para el trabajo en adaptación en México a todos los niveles de gobierno y es responsabilidad del gobierno federal acompañar técnicamente a estados y municipios en su propio trabajo en materia de adaptación, en la definición, diseño y ejecución de sus políticas de cambio climático, de tal forma que aseguremos la alineación y complementariedad. En la siguiente lámina, por favor. En un primer análisis realizado durante la preparación de la estrategia nacional de cambio climático, se cuantificaron la población, los bienes y los activos en el país que podrían estar expuestos ante eventos extremos y los cuales podrían ser susceptibles de algún daño o pérdida. Este análisis partió de la información disponible en cuanto a estadísticas y empleó información generada hasta ese momento respecto a los posibles escenarios de cambio climático para el país. Las cifras de dicho análisis nos brindan una idea de los órdenes de magnitud de nuestro trabajo si lo que se busca es lograr lo que pretendemos. El método de evaluación que se empleó para este análisis no es único ni permanente. Debe actualizarse en función de nueva información y de los avances en los propios métodos de evaluación, por ejemplo, con el empleo de herramientas de análisis más recientes o que nos brinden otro panorama sobre la posible exposición. Lo importante para la política pública en materia de adaptación está en la posibilidad de conocer la situación actual, de definir prioridades y de tener capacidad de dar seguimiento y evaluar los resultados de las acciones de acuerdo a los objetivos que nos establezcamos como país. De ahí la importancia de avanzar nuestro conocimiento al respecto. La siguiente lámina, por favor. Los criterios adoptados para priorizar medidas de adaptación en México son los siguientes. Atención a poblaciones más vulnerables. La medida da prioridad al apoyo de las poblaciones cuyas condiciones las hacen más vulnerables ante los efectos del cambio climático. Transversalidad con políticas y programas o proyectos. La medida es coherente y se articula con instrumentos de política de cambio climático, tales como la estrategia, los programas estatales y municipales de cambio climático, programas sectoriales de diferentes órdenes de gobierno, entre otros. La siguiente sería fomento de la prevención. La medida fomenta la adaptación planeada a partir de un enfoque preventivo y apuesta por la prevención más que por la reacción. La siguiente sustentabilidad en el aprovechamiento y uso de los recursos naturales. La medida promueve el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Esto incluye el agua, el suelo y recursos bióticos. La conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. La medida contempla preservar y restaurar los ecosistemas y servicios que provee para aumentar la resiliencia al cambio climático y frenar los procesos de deterioro. La participación activa de la población objetivo y fortalecimiento de capacidades. La población se involucra activamente incorporando su conocimiento y experiencia en todas las fases del proceso y se apropia de la medida. La siguiente, que está en la lámina, fortalecimiento de capacidades para la adaptación. La medida promueve el fortalecimiento de capacidades individuales, de grupos o redes en materia de adaptación al cambio climático. Factibilidad. La medida considera la capacidad institucional, financiera, política, normativa, técnica y social que permite su implementación y sostenibilidad. Costo-efectividad o costo-beneficio. El costo de la medida es bajo en comparación con su efectividad o sus beneficios para la reducción de vulnerabilidad. Coordinación entre actores y sectores. La medida fomenta la coordinación entre diferentes sectores e instituciones de los tres órdenes de gobierno, academia y social civil. Flexibilidad. La medida puede ajustarse en respuesta a necesidades específicas. Además, produce beneficios bajo cualquier escenario de cambio climático. Monitoreo y evaluación. La medida presenta una propuesta para su monitoreo y evaluación que incluye indicadores estratégicos de impacto enfocados en su cumplimiento y efectividad. Cumplir dichos criterios o simplemente hacer los operativos requiere de métodos acordes donde se considere qué variables podemos conocer en todo momento, cuál es la disponibilidad de datos e información en torno a dichas variables y cómo podemos evaluarlas o analizarlas de manera sistemática y sin sesgo. En México buscamos que la elaboración de la política pública y la toma de decisiones en torno a ella tenga un fundamento en la ciencia. Esta frase o postura implica que estamos abiertos a revisar y discutir la forma en que se desarrolla la política, sus criterios y sus enfoques y que en este dicho proceso podremos adoptar nuevos métodos e incorporar nueva información. Desde la óptica de la Semarnat, la cooperación Sur-Sur se desarrolla atendiendo a los principios que se muestran en esta filmina de ayuda mutua, solidaridad, horizontalidad y diálogo. La conceptualización de Sur-Sur se basa en la posibilidad de intercambio entre pares, entre aquellos que tienen circunstancias y realidades similares y en donde el conocimiento y aprendizaje de unos es útil para otros. El objetivo último es mejorar nuestra toma de decisiones ante eventos que pueden ser compartidos, por ejemplo el niño o los suratrales del Atlántico, o ante eventos e impactos que pueden ser similares, por ejemplo sequías, deslaves, olas de calor, pérdida de productividad agrícola, salud pública ante contingencias, reactivación económica. Entonces finalmente nos dice una felicitación a los autoras y participantes de la publicación, enhorabuena. Un cordial saludo. Bueno, a continuación la doctora Ana Cecilia Pondé Alvarez, coordinadora general de adaptación al cambio climático del INE, va a revisar algunos comentarios sobre el libro, este libro que se llama Variabilidad del cambio climático, impactos, vulnerabilidad de adaptación al cambio climático en América Latina y el Caribe, propuestas para métodos de evaluación. Bueno, muchas gracias para nosotros, es una gran alegría poder haber consolidado el trabajo que hicimos durante varios talleres con los colegas de Centroamérica y el Caribe. Esta publicación es el resultado de las memorias de talleres realizadas en octubre 2015, donde, con países de América Latina y el Caribe, en el marco de la plataforma de colaboración México-Corea. Hay capítulos para El Salvador, Honduras, Costa Rica, Cuba, Jamaica y México, aunque en los talleres, que fueron más de uno, pero estamos poniendo los resultados del último, también participaron Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Entonces, yo quiero enmarcar esta intervención, cooperación sur-sur y cambio climático, porque son en la actualidad tan relevantes. Y así empiezo, en la actualidad. Esta cooperación se vuelve mucho más relevante a raíz de los últimos acontecimientos en donde tanto el ser latinoamericano como el tema de cambio climático se ven en grave peligro. Somos una región altamente vulnerable al cambio climático. Compartimos eventos climáticos que se están agudizando y que afectan nuestra forma de vida. Compartimos también recursos naturales y culturas ancestrales, pero también hoy compartimos, y es parte ahora de nuestra vulnerabilidad, las amenazas a derechos humanos básicos que exacerban nuestra vulnerabilidad actual. Los últimos hechos en este año apuntan a que las emisiones globales se incrementarán por lo que acelerar las políticas de adaptación regional será una gran prioridad de nuestra región. Las acciones de adaptación como discutimos en nuestros talleres deben implicar cambios en nuestras prácticas, procesos y estructuras. Consideramos que no puede haber acciones de adaptación en el marco de un incremento de la desigualdad y la injusticia ambiental. Esto es, que se violenten los derechos de los pueblos originarios, como estamos viendo, de las mujeres, o que se basen en la discriminación por raza, sexo o religión, que partan de degradar aún más la biodiversidad, los suelos y la vida comunitaria. En la COP22 realizada en Marrakech en noviembre de 2016, los países latinoamericanos acordamos realizar talleres regionales para planificar la adaptación al cambio climático a nivel regional. Esa será una gran oportunidad para continuar nuestros esfuerzos. Agradecemos entonces al gobierno de Corea y a las instancias internacionales del gobierno mexicano, por el apoyo brindado para la realización de esos talleres y cuyos resultados hoy cristalizan en el presente libro. Muchas gracias. Gracias. Vamos a… Ahora les voy a platicar de manera muy breve el contenido del libro y un poco los antecedentes de la construcción de este libro y sobre todo basado en los talleres que se realizaron en 2014 y 2015. Para ello tengo una presentación breve en donde les comento aspectos sobre todo del contenido y de los antecedentes. En primer lugar quisiera comentarles que la región de Centroamérica, el Caribe, Latinoamérica, en genérico, es una región en donde compartimos todos nosotros una serie de aspectos que son muy importantes de resaltar, por ejemplo los aspectos culturales, los aspectos socioeconómicos, los procesos climáticos y los procesos meteorológicos. Esto es como en la parte de características compartidas. También compartimos problemas ambientales comunes como calidad del aire, clima, formas de urbanización, tecnología prevaleciente en el desarrollo de diversas actividades y por otro lado lo que es muy importante sobre todo relacionado con el cambio climático en la parte de las amenazas compartidas, sobre todo las amenazas hacia la población, hacia la biodiversidad, hacia la integridad de los ecosistemas y la infraestructura estratégica. Esto como aspectos que compartimos y que sirven antecedentes justamente para la realización de esta cooperación sur-sur entre los países de estos tres, digamos, de esta región compartida en tres subregiones. Por otro lado, decir los antecedentes de esta cooperación sur-sur está en el caso del apoyo y del convenio que realizó México con la República de Corea, el Acuerdo de Cooperación Económica, Científica y Técnica en 1989, el melándum de entendimiento entre ambos estados en 2014, y la plataforma de colaboración México-Corea que busca implementar acciones de cooperación triangular a través de este proceso de cooperación. Entonces, a partir de ello se dan dos talleres realizados en la Ciudad de México. El primer taller fue del 3 al 7 de noviembre de 2014, sobre todo enfocado a la parte de eventos extremos para la realidad climática, y el segundo taller, aunque también se vio una primera parte, digamos, de vulnerabilidad en el cambio climático, y un segundo taller donde se ocupó particularmente sobre los aspectos de escenarios de cambio climático, impactos potenciales en la agricultura, y vulnerabilidad en el cambio climático. Esto se dio en el segundo taller del 26 al 30 de octubre de 2015, y también en la Ciudad de México. Posteriormente, quiero mencionarles que los objetivos de estos talleres fue intercambio de conocimientos y experiencias de los diferentes participantes, el desarrollo de capacidades para aplicar herramientas útiles para evaluar y modelar funcionalidades en los respectivos países a los efectos adversos del cambio climático. Y finalmente, el diseño de medidas de adaptación para la reducción de las vulnerabilidades actuales y futuras, que estaba programado justamente para un tercer taller que posiblemente se va a poder revisar este año. Y por otro lado, los apoyos que se han recibido, la colaboración, en este caso el apoyo del principio por parte de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA, por otro lado también la participación directa de la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Amexit, y por supuesto la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales, UCAI, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, AMARMAD, y por supuesto el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Esta colaboración se da a partir de estas instituciones y se generan los dos talleres, se genera una dinámica muy importante de asistencia de diferentes personas, académicos, sociedad civil y sector público que participan en estos talleres, realizan ejercicios previos para poder asistir a estos talleres como un requisito importante para la realización de ellos, y a partir de ellos se dan una formalización de estos documentos, los cuales se presentan de una manera formal en términos de capítulos del libro, y les voy a comentar enseguida cuáles fueron estas aportaciones de los seis países, aunque en realidad hubo asistencia de nueve países en términos de la región a los talleres. Estos documentos formales son seis capítulos, en donde cada uno de estos capítulos, en este caso el primer capítulo es de trabajo realizado sobre todo por especialistas del INEC en la aplicación de estas tecnologías y estas herramientas y instrumentos de evaluación. El segundo capítulo corresponde a especialistas del Salvador, el tercero Honduras, Costa Rica, Cuba y Jamaica. Entonces el primer capítulo corresponde justamente al aporte de México en este intercambio sur-sur, el título del trabajo es Valería del Climático y Escenarios de Cambio Climático, herramientas para los estudios de impactos potenciales y vulnerabilidad actual y futura. Se presentan ejemplos para México, Central América y el Caribe. Ahí están los autores. Sobre todo este capítulo se refiere a la evaluación de la variabilidad climática, particularmente los eventos climáticos extremos, bajo diferentes condiciones. También se presentan aspectos conceptuales de los escenarios de cambio climático regionales, de diferentes características, posteriormente en este capítulo se presentan aplicaciones relacionadas con impactos potenciales derivados del cambio climático, particularmente se presentan cambios en el periodo de crecimiento en cultivos agrícolas, bajo condiciones actuales y bajo condiciones de cambio climático. Y finalmente se presentan aspectos conceptuales y metodológicos de la vulnerabilidad actual y futura, sobre todo se presentan también algunos ejemplos de aplicación y de evaluación de vulnerabilidad actual y futura, bajo condiciones de diferentes modelos de circulación en global, en el caso de la agricultura de transporal de maíz. Después está el capítulo número 2, que corresponde al Salvador, el título es Efectos e Impactos del Cambio Climático en el Maríz Blanco en el Salvador, de Gret Munguilla y de Metzia Aguilar. Ahí se presentan aspectos relacionados con efectos del cambio climático en el periodo de crecimiento, considerando proyecciones climáticas del futuro lejano, en este caso del periodo de 2075 a 2099, para cultivos en el Salvador, en este caso el caso del maíz blanco. Impactos también debido a los cambios proyectados en la temperatura y precipitación, bajo condiciones actuales y futuras, y los cambios que se presentan justamente en el periodo de crecimiento bajo otras condiciones de cambio climático. El capítulo 3, que se llama Índice de Vulnerabilidad del Cambio Climático en el Sector Hídrico a nivel comunitario en Honduras, de Vilza Castro y de Tania Peña, en donde, en este caso, en este capítulo se presenta un índice integrado de vulnerabilidad del cambio climático en 23 comunidades que conforman la unidad hidrogeológica del Cerro de Ula, en donde se consideran aspectos relacionados con fuentes de abastecimiento, problemas en calidad del agua por presencia de hierro y manganeso en estas comunidades de esta unidad hidrogeológica. El capítulo 4, que son los escenarios de cambio climático, 2075-2099, ese es el caso de estudio de impacto en agricultura de Guanacaste, Costa Rica, de Luis Alvarado y de Federico Paredes, en donde se presentan cambios en la precipitación y la temperatura en esta provincia de Guanacaste, en Puerto Rica, para un horizonte lejano, 2075-2099, y el periodo histórico de referencia es de 1961 a 2000. En este capítulo se hace una evaluación de impacto potencial del cambio climático en el maíz de temporal, por medio del cálculo del periodo de crecimiento para los RCPs 4, 5 y 8, 5. El capítulo 5, que se refiere al cambio climático, vulnerabilidades en Cuba, de Ofelia Pérez, de Adrián Álvarez y de Yaritza Gómez. En este capítulo de Cuba se hace una evaluación del impacto del clima, esos son dos aspectos que se consideran en este capítulo, uno de impacto del clima sobre el recurso suelo y sus consecuencias socioeconómicas en la agricultura, y en la segunda parte del capítulo se refiere al ascenso del nivel del mar en la isla, en donde se hace una evaluación de las barreras que se pueden considerar para este estudio de la vulnerabilidad actual y futura en la isla de Cuba. Y finalmente, en el capítulo 6, que corresponde al país de Jamaica, en donde se hace una evaluación del concepto de vulnerabilidad, de la aplicación de evaluaciones de vulnerabilidad en Jamaica, considerando tres aspectos fundamentales, el aspecto de sensibilidad, posición y capacidad adaptativa, así como los posibles impactos de los principales fenómenos hidrometeorológicos en este país. Sobre todo se hace una evaluación de la política pública, la aplicación de los estudios que se está realizando a nivel del sector público en Jamaica y los avances que se han tenido en los últimos años en este país. Bueno, esto es digamos una síntesis del contenido del libro, evidentemente hay mucho más de lo que se menciona aquí y los invitamos a que puedan revisarlo, leerlo y sobre todo la posibilidad de aplicación de estas ideas de estos métodos de evaluación en esta parte de la evaluación de la unidad de la cual y de la cultura ante el cambio climático. Muchas gracias. Bueno, ahora como parte final, la doctora María Amparo nos diera algunas palabras. Bueno, ya tenemos otro producto más del trabajo que se está haciendo, me parece que se va enriqueciendo nuestro acervo tanto de conocimientos como de documentación. Esperamos que esto sirva también para ayudar a otras experiencias, a otras tareas en adelante y que podamos ir haciendo análisis, revisiones críticas de nuestro propio trabajo y cada vez entrando a nuevos proyectos, pues estamos mejorándolos. Pensamos que el tener el registro de lo que se hace y el análisis nos sirve a todos para ir avanzando. Estamos seguros de que para los países participantes va a ser también una buena aportación y sobre todo un aprendizaje de lo que va teniendo cada una de las experiencias. Vamos a poner, estaba comentando con Enrique, estará también en la página de Semarnat, lo vamos a poner en la nuestra. Esperemos que en las páginas de las instituciones de los participantes se pueda poner. De manera de ir haciendo un acervo entre todos de todo este proceso, repito, en el cual estamos aprendiendo todos nuevas cosas y estamos también aplicando nuevas miradas, enfoques, metodologías que necesitan irse revisando constantemente y modificando en la medida que sea necesario. Entonces, pues muchas gracias a todos, felicidades y aquí se rompió la taza. Aquí se rompió la taza, cada quien a su oficina. Mejor no se lo vayan a creer. Gracias. Gracias.